La División de Accidentes de Tránsito de Chayapata atendió un caso que es un vuelco lateral derecho con personas fallecidas y heridas. Este hecho de tránsito se registró en la carretera Panamericana Potosí-Chayapata, por inmediaciones del sector denominado Villa Pacheta, a 42 kilómetros de la localidad de Chayapata. Los protagonistas son un Omnibus tipo F-12 marca Volvo, color blanco combinado con placa de control 1793 KSE, conducido por el señor José Norberto Nina Choque, de 29 años de edad, quien no porta licencia en el momento del hecho. Asimismo se le fue sometido a prueba de alcotés, dando resultado negativo. De este lamentable hecho tenemos víctimas fatales, como son los señores, dos personas de sexo masculino, de 40 y 30 años aproximadamente, a los que ya en las siguientes horas vamos a proceder a su identificación. Asimismo tenemos personas heridas, y detallamos para que algunos de los familiares también puedan tener conocimiento, ya que algunos de ellos hasta el momento no se hicieron presentes, sus familias, sus parientes. Son la señora Francisca Guariza Soto, de 51 años, la señora Ana María Quisbert Cama, de 64 años, Luna Caterin Rocha Quisbert, de 23 años, Juana Rosmery Quisbert Cama, de 54 años, Julián Mamani Camargo, de 54 años, Juan Cisneros Mora, de 45 años, Gabriela Mamani Quisbert, de 25 años, Rolando Juchara Victoria, de 18 años, Juana Victorio Canaviri, de 48 años, Valeriano Núñez Tipolo, de 46 años, Efraín Núñez Victorio, de 17 años, Berta Victorio Condori, de 45 años, Basilio Yuchara Victorio, de 45 años, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital General San Juan de Dios, con diagnóstico en observación por accidente de tránsito. También tenemos al señor Mario Quisbert Pisado, de 44 años, quien fue trasladado de emergencia a la clínica Fides de la Ciudad de La Paz, por particulares, con diagnóstico fractura de brazo derecho. Entonces, este hecho, nuevamente, se debe, ¿no?, al no cumplimiento de las normas de circulación, imprudencia, exceso de velocidad, y en este caso, posiblemente, cansancio. Este caso se encuentra en proceso de investigación. Gracias por ver el video.